Hay mucha cifra oculta, hay mucha cifra oculta en esto. Los que se denuncian es una parte, pero sí tenemos conocimiento que hay muchos ganaderos que no están denunciando. Eso es importante llamar la atención. O sea, nosotros hacemos nuestros análisis o hacemos nuestros trabajos basados en las denuncias. Si no tenemos suficiente información dentro de la denuncia, es muy difícil para el OIJ y para la policía tratar de investigar los casos. Por eso llamamos la atención para que denuncien todas las personas que sean afectadas por esos delitos. Listo. ¿Alguno otro tiene más consultas? Si uno tiene más consultas, finalizamos acá. Hay mucha de las... Tal vez agregaron lo que preguntaba Bárbara. ¿Por qué no estarían denunciando? No sé si tienen conocimiento de... No, eso ya es... Hay personas que no les gusta denunciar, otro por el traslado de donde viven al lugar donde se pone la denuncia. Muchas veces denuncian en la fuerza pública, pero no denuncian en el OIJ. Nosotros nos basamos en la información que maneja el OIJ. Muchas gracias, Juan.